Los festivales se arrancan con fuerza después de la pandemia y se convierten cada vez más en una alternativa de ocio para más gente. Pero, ¿cuánto nos cuesta ir de festival en festival? Los festivales de música se han convertido en una opción de ocio que tienen cada vez más adeptos. Hacemos un repaso por algunos de los más populares. Carla García Tizón. El Madcore vuelve a sonar dos años después y lo hace con muchos más artistas y un público totalmente entregado. Incluso hay quienes han conservado la entrada que compraron en 2019. Desde el miércoles y hasta el domingo, cerca de 70.000 personas vienen aquí a este recinto cada día para vibrar con la música de Metallica, Muse o The Killers. Este 2022 los festivales vuelven por todo lo alto. Había muchas ganas. De música, baile y también de refrescarse. Y de abrazarnos y bailar. He tenido años sin festivales, pues échame falta. Es que no sé vivir sin música. El público tiene una cita con sus artistas favoritos en Madrid. Y no será la única, porque los festivales de música ya son uno de nuestros planes favoritos del verano. Aunque no siempre son aptos para todos los bolsillos. 500 euros. Sí, sí. Yo menos, unos 200. Si queremos asistir, por ejemplo, al Primavera Sound, al Madcool, al BBK y al FIP, el abono completo nos puede salir por unos 773 euros, a lo que tendríamos que sumarle el alojamiento, la comida y la bebida. Por eso, tampoco faltan quienes recurren a otros métodos para conseguir entradas de forma gratuita. Nos gastábamos 5.000, 6.000 euros al año en ir a unos festivales y otros y dijimos, oye, ¿por qué no montamos una excusa para ayudar a gente, que es la primera vez que vas a los festivales, darles consejos y a cambio intentar conseguir una acreditación de prensa? Y para los demás, atención a estos consejos que pueden ayudarnos a reducir los gastos a la mitad. En cuanto haya la primera release de entradas, coge el Airbnb, coge el hotel o el alojamiento donde vayas a ir. Ahora sí, que suene la música.